Habla despacio, que ya tus ojos miré No bajes más mi cabeza y ya no llores más Eso es lo que sientes por dentro, que yo ya he estado ahí Algo en ti ha cambiado y no lo ves Ya no llores más, pues aún te amo Ya no llores más Ya no llores más Hay un cielo hermoso arriba Ya no llores más